Papá, yo no quiero tomar su apellido, ¿entiendes? ¿Por qué no? Irina Pospelov suena bien. Tal vez así dejes de llegar tarde a todo. El registro abre hasta las 5, llegaremos. Entonces, ¿por qué vas tan rápido? Tienes ocho meses de embarazo. Debiste pedir un taxi. ¿Para qué iba a pedir un taxi? Eres testaruda, como tu madre. Me echo de menos. En especial, hoy. ¿Cómo es tu futura suegra? Es una mujer fuerte. Su esposo la abandonó. Crió a Román ella sola. Tu relación con ella no será muy fácil. ¿Por qué no? ¡Cuidado, está en rojo! Marcha Nupcial Episodio 1 Episodio 1 Episodio 2 Irina. Irina, ¿qué tienes? ¿Sucede algo? No, no sucede nada. Solo fue un mal sueño. No es la primera vez. Me preocupa. Tranquilo, solo fue un sueño. ¿Vamos a desayunar? Está bien. No, no son azules ni verdes. Deben ser del color de las olas del mar. No, no discutas conmigo. Solo tienes que ir y cambiarlas. ¿Ya te vas? Sí, tengo un evento importante. Llegaré tarde. Ah, creía que íbamos a salir. A celebrar nuestro aniversario. Cierto. Lo olvidé. Las mujeres suelen recordarlo. Las mujeres suelen tener trabajos menos estresantes. Podrías tomar unos días libres por maternidad, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Está delicioso. Irina, pensemos en el futuro. Ya no somos niños ni adolescentes. Quiero una familia, hijos. ¿Hola? Sí. Estoy en camino. Oleg. Sí. Cuando vuelva, hablaremos de esto, ¿bien? Está bien. Estaba delicioso. Gracias. Muy bien. Oleg, adiós. Adiós. Buen día. Buen día. Probando. Ya chequeé. Hola a todos. ¿Bien sonrían? Buen día. Aquí estás, Vlad. Eh, los invitados ya llegaron. Ve y fotografía. ¿Los puedes hacerlo? Toma. Gracias. Bien, vengan conmigo. Claro. Ajá. Buen día. Muy bien. Más a tu derecha. Perfecto. ¿Qué es esto? Te pedí que los cambiaras. Estos no son del color de las olas del mar. La empresa se dedica a transporte marítimo. Es importante. ¿Acaso no lo entendiste? El repartidor con los otros globos se quedó atascado en el tráfico. Me dijeron que podía colocar estos. ¿Quién lo dijo? Su asistente. Olga, creo. Genial, tráelos. Tienen diez minutos para cambiarlos. Sí, señora. Irina, todo se ve genial. Gracias. Señor Víctor, ¿no confía en mí? Claro que lo hago. Fui yo quien lo llamó, para que viera cómo trabaja la mejor organizadora de la agencia. No hace falta que decidas por mí. Agradece que por fin llegaran los globos. No podían comunicarse contigo. Olga, estás a cargo de una boda, ¿no? Es mañana. Y todo está listo. Sé cómo hacer mi trabajo. Chicas, no discutan. El intercambio de experiencias es bienvenido. Estoy muy de acuerdo con usted, señor Víctor. Irina, ¿está todo listo para empezar? Sí, está listo. Pero el general no aparece aún. Demonios. Lo vi irse con un hombre hace unos cuarenta minutos por allí. ¿No me das las gracias? Irina, hola. Hola. Te ves hermosa. Muchas gracias. Ya vuelvo. Muy bien. Buen día. Irina, ¿cuándo empieza? Como en diez minutos. Gracias. No tardará. Pueden ir al bar. Permiso. ¿Dónde estará? No está aquí. ¿Por aquí? Y luego se bebió toda la botella y empezó a reír. Fue un día asombroso. Nos divertimos tanto. Las chicas eran hermosas. Salud. Salud. Lo encontramos. Vamos por aquí. Salud. Salud. Hagan salir a los bailarines. Y luego, ¿qué sucedió? ¿Tú qué crees? Sacó a una chica a bailar y se me cayó el peluquín. Señor Sergué. ¿Está bien? Sí. No he bebido nada. Así es. Pero solíamos beber, ¿no? Hoy no bebimos. Pero antes bebíamos mucho. Un trago tras trago. Así. Pero lo pagábamos. Señor Sergué, por favor, beba esto. Está comprobado. Ha salvado más de una fiesta. Bébalo. ¿Qué tienes ahí? No lo quiero. Por favor, debe beberlo en diez minutos. Estará como nuevo. Lo hacen en Japón. ¿En Japón? Entonces, lo haré en japonés. Arigato. Eres muy amable. Traigan una camisa blanca limpia, talla 52. ¿Qué le dieron? Que sean dos camisas. También quiere un poco. Hola. Estamos perdidos. ¿Puedes decirme la dirección exacta del garaje? Todo va a tiempo. Eres buena. Amigos, este ha sido un año difícil para nuestra empresa. Lo ha sido para todo el país. La crisis nos enseñó a ser más fuertes, mejores, flexibles. Y la hemos superado. Lo más importante para mí fue conservar todos los puestos de trabajo. Y lo conseguimos. Así que ahora, todos podemos celebrar. ¡Bien! 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 Sergey lo hizo bien. Ni tartamudió. ¿Sí? ¿Qué sucede allí? No lo sé. ¿Alguien vio algo? A lo mejor hubo un cortocircuito, chicos. Oigan, ¿qué sucede? Los trabajadores están encerrados. Reparaban algo. ¿Cuántas personas hay? No lo sabemos. Los vimos entrar. Luego había humo. Nadie abre. Así que llamamos a los bomberos. Entiendo. Oleg, Oleg. No es nuestro trabajo. Hay que esperar a los bomberos. ¡Jorgevich! Vamos, trae la palanca. María, perdona. María, atrás. Vamos. Vaya sujeto. Eso es su nombre. Tú solo beberías en garajes. ¿Qué tengo que ver en esto? Escucha, esa chica es buena. Nos ayudó a recuperarnos e hizo una gran fiesta. Lo han conseguido. Es simplemente precioso. Esto es fabuloso, ¿no crees? Me encanta. Espera un momento. Quiero que conozcas a alguien. Irina, me salvaste de la vergüenza. Gracias. De nada. Es mi trabajo. No seas modesta. Soy un hombre de negocios y la mejor gratitud es una recomendación. Así que te presento a mi amigo, Leonid Zolotov. Mucho gusto. Señorita, encantado. Vamos, vamos. Vamos, no te quedes allí. Está vivo. Olé, olé, vuelve. Creo que está cayendo combustible desde arriba. Atrás. 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 Leonid es el dueño de un gran bufete de abogados. Él hará un concurso para organizar una gran fiesta. ¿Es corporativo? Organizo el matrimonio de mi hija. Lo lamento. Irina. Pero, ¿por qué no? Es una ocasión muy alegre. Los dos están muy enamorados. Por eso quiero darles un gran día. Ah, es que las bodas no son mi punto fuerte. Esa es mi especialidad. Olga. Sí, sí, sí. Encantado. ¿Acaso ustedes se dividen el trabajo? Bueno, las chicas lo decidieron. Pero ambas son profesionales. Yo les enseñé. Bueno, fue un placer conocerlos. Hasta otro momento, Olga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Estoy seguro de que ese será un gran evento. ¿Y bien, chicas? ¿Lucharán entre ustedes por el pez gordo? Vengan. Yo invito. Oleg, cielos. ¿Qué sucedió? No es nada. Hubo un incendio y me hice daño. ¿Te duele? No, no es nada. Te arriesgas mucho. Sí. Escucha. Creo que necesito asistencia médica. ¿Qué? Oleg. ¿Sí? Toma un baño primero, ¿sí? ¿Sí? Ajá. ¿Segura? Ajá. Justo allí. Irina, espera, espera. ¿Puedes buscarme una píldora? Está en mi bolso. Ya voy. Sí, gracias. El pequeño frasco blanco. ¿Lo viste? Sí. Toma. Ábrelo. Oleg, yo... Oleg, yo... Irina, te amo mucho. Siempre quiero estar a tu lado. Oleg, yo... ¿Aceptas? Yo... Deja de hacer fiestas para los demás. Oleg, yo... Piense en ti misma. Yo... Lo sé, sí. ¡Papá! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal la fiesta? El señor Sergei estaba feliz. Más que feliz. Todo estuvo perfecto. Por eso decidí invitar a esta agencia... Al concurso. ¡Papá! Eres el mejor. Gracias. Señor Leonid, no podré participar del concurso. Hay un cliente serio de la industria petrolera y debemos prepararnos. Es cierto. Ve a trabajar. Es muy importante. Juliana y yo nos encargaremos de alguna manera. Lo subiré a mis historias. Así puedes votar. Y tú también. Oh, aquí vamos. Papá, te abrí una cuenta. No, no. Ya soy muy mayor. Y no distraigas a Román... o no te ayudaré más. ¿Está bien? Diablos. Muy bien. Irina. Tamara, hola. Mi padre no atiende su teléfono. ¿Sabes dónde está? Oh, se me olvidó avisarte con todo este alboroto. Tu papá está en el hospital. ¿Qué le sucedió? Una vieja herida lo está afectando. La del accidente, ¿recuerdas? Simón dijo que no era nada, pero aquí estamos. Se complicó. Es muy grave, ¿no? Necesitará tratarse afuera. Imagina lo costoso que debe ser eso. No sé qué voy a hacer. Entiendo. Dame el número del hospital en cuanto puedas. Eso es. Cuidado. No, no lo hagas. Nos dejarán ir a casa después del examen. Nos vemos en casa. Ah, estoy bien. Es Irina, ¿no? Sí, sí, sí. Lika, te necesito. ¿Me ayudas a elegir un planificador? Román no tiene tiempo. Tiene trabajo que hacer. Se preocupa más por el negocio de papá que por la boda. Por su labor desinteresada, lealtad al deber, gran profesionalidad en su trabajo, se premia al equipo de ambulancias conformado por Oleg Milutin, María Orejov y el conductor Esteban Jorjevich. Gracias. ¡Hurra! ¡Hurra! Esperen, esperen. Me gustaría brindar porque sucedan menos accidentes como este y también porque haya más personas como Oleg Milutin. Brindo por ti, amigo. Gracias por todo. Gracias, señor Vadín. Espero que realmente sus palabras se hagan realidad. ¡Hurra! 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 Felicidades. Le pedí matrimonio a Irina. ¿Te casarás? Así es. Chicos, ¿quién quiere champán? ¿Qué tal champán y coñac? Mezclemoslo. Así se hace. Olga, ¿tú también quieres un poco? Creo que le pongo uno. Eso es. Bien, ¿otro brindis? ¡Hurra! ¡Hurra! Irina, llegaste muy rápido. Tamara, hola. ¿Cómo está, papá? Hola. No te preocupes. Está bien. Apenas llegamos, empezó a trabajar en algo. Ven. Papá. Papá, hola. Hola, hija. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien. Los doctores me obligaron a usar esta cosa, como si fuera un inválido. Me asusté mucho. Bueno, dicen que se agrava, pero me siento bien. En serio. Vamos. Mi hija llegó. Prepara la mesa para el té. De acuerdo. Vamos. ¿A dónde? Lo haré yo mismo. Ve a preparar la mesa. Yo haré el té. Lo haré yo mismo. ¿Cómo? Yo solo. Vamos. Estoy muy bien. Vamos. En serio, Irina, ven. Bien. La vinagreta. Papá, Tamara dijo que necesitas una operación. No te preocupes, hija. A mi edad, todo el mundo tiene ya algunos problemas. No piensas quedarte en esa silla, ¿cierto? Ay. Bueno, haré la fila. Claro que no. Sería uno o dos años de espera, papá. No estoy apresurado. Ajá. ¿Por morir? Pero, Tamara, cálmate. Se acabó el tema. Estoy seguro de que es temporal. Lo más importante es que Irina esté bien. Dime, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo está Oleg? En el trabajo todo va bien. Estoy muy ocupada. Eso es bueno. El trabajo es... ¡Ay! ¡Mi espalda! Voy a buscar analgésicos. No es nada. Es normal. ¿Tamara es muy frecuente? Ahora es todos los días. Conseguiré el dinero. Sí, Oleg. Hola. ¿Dónde estás? Te fuiste y ni siquiera me besaste. Lo siento. Surgió algo urgente. No pude contactarte en todo el día. La salud de mi padre empeoró. No me lo habías dicho. Vuelvo en la noche y te diré. Está bien. Te quiero. Yo a ti. Adiós. Irina, mis felicitaciones. El señor Sergey quedó encantado con el evento. Su equipo está unido y alegre. Ya reservó una fiesta de año nuevo. Aquí el bono que prometió. Llega justo a tiempo. Ah, ¿sucedió algo? Sí, mi padre tiene problemas. No puede caminar. Lo siento. ¿Necesitas unas vacaciones? No. Al contrario. Quería pedirle más trabajo. La operación es costosa. Como sabes, hay una crisis. Todos ahorran. Somos afortunados. La industria de la boda no ha sufrido mucho, pero nunca has organizado una. Sí, no me gustan. Pero tengo una idea. Permiso. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La industria de la boda no ha sufrido mucho. Hola, vengo a ver a Zolotov. Soy Irina Soikina, de Fórmula Eventos. ¿Vino al concurso? Sí. Su pasaporte, por favor. ¿Sabes por qué me rechazó la señorita Zolotov? Porque no estoy casada. Bruja. ¿Sabes qué me dijo? Maldivas es aburrido. República Dominicana es oso. Hawái está lejos. No puedes complacerme. Sexto piso a la derecha, por favor. Gracias. Oh, espere. Oh, ¿qué haces aquí? Decidí que quiero participar en el concurso. A mí también me invitaron. Pero no querías. No quería, pero, Olga, realmente necesito este trabajo. Mi padre tiene problemas de salud y... Tenemos una clara división. Te equivocas de negocio. Y podrías darle problemas al señor Víctor. Por cierto, ¿sabe que viniste? ¿Hola? 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 Irina Zoykina, puede entrar. Gracias. Irina Zoykina, agencia Fórmula Eventos. Bien, te escucho. No, yo la escucho. No entiendo. ¿No preparaste una presentación? Bueno, en su boda no quiero imponerle mi visión. Eso es nuevo. Me gustaría escuchar lo que usted quiere. Digamos que no lo sé. Solo dígame cómo soñaba su boda cuando era niña. Me gusta lo romántico, pero no lo vulgar. Sin rosas ni palomas. Estilo clásico. Un edificio de piedra blanca con amplias escaleras y columnatas. Y mucha vegetación. Un estanque y un lago o algo así. Con ranas. Lika. Eso es del siglo pasado. Puede que lo sea, pero quiero proponerle una boda de nobleza. ¿Y ahora no dices nada? ¿Estás casada? Estoy en proceso de casarme. Es muy simple. Lika. Me alegro mucho de que estemos de acuerdo. Papá. Creo que encontré a mi organizadora. Irina. Irina. Me alegro de verte. Igual. Para ser sincero, no te esperaba. Ya la conoces. Bueno, sí. Irina organizó una fiesta corporativa para el señor Sergué. Pero ¿no dijiste que no organizabas bodas? No me expresé bien. Es que tenía un evento para esa fecha, pero luego lo cancelaron. Bueno. Espero que no nos decepciones. No lo haré, señor. ¿Me llamabas, señor Víctor? Sí, Irina. Siéntate. Irina, no acordamos nada. Nunca has hecho una boda antes. Sí, pero no creo que esto sea muy diferente que una fiesta corporativa. Claro que sí lo es. ¿Sabes cuánto pastel se necesita para 200 personas? Bueno, si calculamos 200 gramos por persona, el pastel a encargar debería ser de 40 kilogramos. Pero sabiendo que antes habrá tres comidas y el 10% de los invitados se irá antes, pediría uno de 30 kilos. Es correcto, pero eso no cambia nada. Estás arriesgando nuestra reputación. Estoy de acuerdo, señor Víctor. Muy bien, dada tu situación y el hecho de que solo Tov no se negará, acepta el trabajo, pero Olga será tu apoyo. Sin peros, un descuido y estás fuera. No lo defraudaré. Hola, mamá. Hola, date prisa. Cámbiate y ven a la mesa. Ya está la comida. Mamá, ¿por qué hiciste tanta comida? No comeré más que sopa. No intentes convencerme. Bueno, ¿de qué otra forma puedo cuidarte? Vamos, siéntate. Siéntate. Siempre estás con Juliana. Te olvidaste de tu madre. Mamá, ¿fuiste tú quien me dijo que pasara más tiempo con Juliana y los solo Tov? Lo hice. Pero los echo de menos, ¿sabías? Dime, ¿cómo van los preparativos de la boda? Van muy bien. Juliana encontró una organizadora. ¿Quién será? ¿Quién? Bueno, no tengo idea. Debería saberlo. Ah, lo olvidé. Mamá, es que esas son cosas de mujeres. Román, tú también debes conocer a la organizadora. Muestra a Juliana que te interesa, que te importan los preparativos de la boda. De acuerdo. Come tranquilo. Olga, espera. No quiero discutir. Debemos trabajar juntas. Olga, tú también participas en la preparación. Como el otro día. Trae Sirve, vete al infierno. No interfieras. Olga. ¡Olga! Olga, ¿por qué actúas así? Porque era mi boleto a la fortuna. No solo por el dinero, para mi carrera. Mi nombre estaría en revistas, en televisión, en entrevistas. Ah, ahí está tu otro boleto a la fortuna. Hola. 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 Muchas gracias. Irina, espera. ¿Qué está sucediendo? ¿Sucede algo? Bueno, te fuiste sin avisarme. Tamara me llamó. Mi papá estaba en el hospital, así que fui a verlo. Debiste avisarme. Sabes que soy médico. Sí. No pensé en eso. Irina, escucha. Ya no estás sola. Nos casaremos. Sí. ¿Y ya hiciste la solicitud en el registro? Sabes, una mujer normal se alegraría. Irina. Bueno, tal vez no soy normal. Oleg, para mí todo esto es muy rápido. Irina, si no me quieres, solamente dilo. No es eso. ¿Qué es? Se trata de mí. Soy esa clase de persona. Resuelvo mis problemas yo sola. Y tú eres tan amable, atento, cariñoso. Me pediste matrimonio. Necesito acostumbrarme y confiar. ¿Se trata de tu pasado? ¿Me ocultas algo? No puedo decírtelo. Sube. ¡Oleg! ¡Oleg, no seas malcriado! ¡Oleg, no! Estuve pensando en tu idea toda la noche. ¿Su idea? Mi idea. Bueno, hice mi tarea y tengo varias opciones para el lugar de la boda. De acuerdo, las revisaré. Bien, Overejnaya es un buen lugar, pero no cabrán los invitados. Simi no lo han renovado en un tiempo. Las imágenes no corresponden con la realidad del lugar. Simi aquí no es bonito, pero la ubicación no es buena. Las ventanas dan al norte de diez oscuro. No. Bien. Platobo es un buen lugar. Seredniacobo. Estos dos lugares me gustan mucho. Esto es hermoso. Es una gran opción. Irina, puedo confiar en ti. Eres muy profesional. Gracias. Me gustaría hacer algo por ti. Quizás fotos en mi blog. Tengo muchos suscriptores. Será publicidad gratuita. Claro, no hay problema. Genial. Genial. Y no seas tan formal. Lo intentaré. Por cierto, pensé en una propuesta de matrimonio. Bueno, la tuya. Pienso que podrías hacer una emisión en directo para tus suscriptores. Perfecto. Me gusta. Lo hablaré con mi prometido. Por cierto, ya llegó. No sabía qué flores elegir y pensé que... A todas les gustan las rosas. No sabía qué flores elegir y pensé que a todas les gustan las rosas. No sabía qué flores elegir y pensé que a todas les gustan las rosas. No sabía qué flores elegir y pensé que a todas les gustan las rosas. Irina. Hola. Hola. Eres todo un galán. Bienvenido. Ya hablamos algunas cosas. Ven, puedes unirte. Con permiso. Irina. Irina, ¿qué sucede? No, no es nada. Algo que comí hizo que no me sienta bien del estómago. ¿Te importó si me voy a casa a descansar? Está bien. Lo importante es que hablamos del lugar. Y que conociste a Román. ¿No es genial? Sí, sí. Se ven bien juntos. Me voy. Gracias. Mejorate. Gracias. Te espero para visitar los lugares. Sí, sí. Ella va a volver. No se sentía muy bien. La dejé irse a casa. ¿Estás segura de que necesitamos una organizadora? ¿Cuántas personas invitarás? ¿Cuántas? Verás, me ofrecieron a hacer una película y hay una escena de una boda. Aquí vamos. Por eso tiene que ser un gran evento. Mi padre y yo decidimos tener más invitados. Está bien, pero ¿cuántos invitados? Doscientos. ¿Doscientos? Doscientos cincuenta. Vamos, no te preocupes. No harás nada. Tú solo tienes que llegar a tiempo. Muy graciosa. ¿Confías en ella? ¿No contrataste a la primera organizadora que viste? ¿Y si huye nuestra boda? Estoy muy feliz con ella. Ella también se casa. Esa nos une. Ella también se casará. ¿No crees que eso afectará la organización de nuestra boda? Cariño. No me convencerás de cambiarla. Irina es buena. Y me gusta. ¿Bien? Está bien. Mi princesa. Que se haga como tú quieras. Irina. Señor Víctor, le pido disculpas. Tenía razón, no puedo soportarlo. Solo accedí a esta boda por el dinero y en realidad no tengo ninguna propuesta interesante y yo, yo detesto las bodas. Siéntate. Verás, Juliana y su padre están encantados contigo. Y si dejas el proyecto ahora mismo, sería un golpe personal a mi reputación. ¿Eso quieres? No. Bueno, claro que no. Usted ha hecho mucho por mí. Entonces reacciona. ¿Y haz tu trabajo entendido? Me alegra habernos reunido en un ambiente informal. Solotov me dijo que todavía están eligiendo su línea de defensa. Sí, promete ser un caso de alto perfil. Confía en mi experiencia. Los residentes no se darán por aludidos. Por eso que vine a ti. Todo el mundo dice que eres el mejor. ¿Averiguaste algo sobre ellos? Sí, supe que no les va muy bien. De hecho, entiendo que crearon una gran burbuja con deudas millonarias. Pero el nuevo campo debería mejorar su negocio, ¿no? Por supuesto. No dejaremos que eso ocurra. Adiós. Gracias. ¿Por qué viniste aquí? Hace un mes que cortejo a ese cliente. Lo siento. Ahora me lo asignaron a mí. Creo que los dos sabemos por qué, ¿no? No es por ti, es por Juliana. Si vuelves a decir eso de ella, te golpearé. Pero no vayas llorando a papá. Ya te lo advertí. Estoy ocupado. Por favor, deje su mensaje. Oleg, hola, soy yo. Por favor, perdóname por lo de ayer. Quiero hablar contigo. Llámame, por favor. ¿Blojear contacto? ¿Eliminar registro de llamada? 106, atención. Emergencia en Polkova, 23, hombre inconsciente. Ven, vamos. Vamos. Hola, Tamara. Buenas tardes. Lamento la tardanza. Transferí dinero a tu cuenta. ¿Puedes revisar si ya llegó? Sí, llegó. Gracias. Ajá. Bien. Hablamos luego. No, 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 no. ¿Y cómo estuvo la reunión con la organizadora de bodas? Irina es encantadora. ¿Sí? Es genial, talentosa, ingeniosa. ¿Y tu romance agradó? Sí, parece ser muy lista. Mañana iremos a ver dónde podría ser la celebración. Yo también quiero ir. Mamá, primero queremos ir solos. Señora Ludmilla, por favor, déjenos escoger a nosotros. Luego podrá verlo. Papá podría venir también. Por ti, hija mía, lo que pidas. Muy bien. Bueno, por los jóvenes. Bueno, y por los otros dos, igualmente jóvenes. Me aburren estas reuniones familiares. Son una pérdida de tiempo. ¿Qué esperabas? Bienvenida a la vida de casados. Espero que las cosas sean diferentes entre nosotros. Saldremos con amigos, viajaremos. Y olvidarás el teléfono mientras estamos hablando. Juliana, nuestra vida juntos será una vida normal. Promete que no seremos una pareja aburrida que ve el noticiero cada tarde. Claro. Hoy hay fútbol. El fútbol puede esperar. Juliana, mi madre me obligó a comer esos pasteles. No me siento bien. Hacer el amor quema unas 300 calorías. No me siento bien. Oh, qué bien. Ya hiciste las valijas. No debemos llegar tarde. Un momento. Pensé estarías bien yendo sin mí. Tengo que trabajar. No ves que no estoy bien. Casi no dormí anoche. No te vayas. Cariño. Cambiemos la fecha. ¿Sabes qué fecha es hoy? No falta mucho para la boda. Hay que ver el lugar. De seguro tu padre no me dejará ir. Haré un trato con él. Bien. Pero debes descansar. Buenos días, señorita Irina. Estás preciosa. Ah, ¿y Juliana? Me alegra verte. Está enferma, no vendrá. ¿Solo somos tú y yo? ¿Eso te incomoda? No, veamos el lugar. Buen día. Adelante. Hola. Bien. Román me llamó. Dijo que no te sientes bien. Sí, pero ya estoy mejor. Te he traído unas píldoras. Son milagrosas. Las he usado durante 20 años. Toma. Gracias. No las necesito. Estoy bien. Hazlo. Vamos, vamos. Al menos una. ¿Román está trabajando? No fue a reunirse con la organizadora de bodas. ¿Lo dejaste ir solo? Sí, ya es un adulto, ¿no? ¿Le puedo mostrar una fotografía? Claro. Dame. A ver. Increíble. Esto es fantástico, hermoso. Sí, eso es lo que queremos. ¿Quién está a tu lado? Es Irina. Irina Soykina, de Fórmula Eventos, nuestra organizadora. Román, ¿fue a ver el lugar de la boda con ella? ¿Sí? El lugar de la boda con ella. El lugar de la boda con ella. Es de ese lado. El lugar de la boda con ella. Marcha Nupcial, Capítulo 2 Aquí podemos organizar un minibufet para el comienzo. ¿Y si llueve? Para eso tenemos paraguas y luego llevaremos a las personas adentro. ¿Y si hay un sol muy abrazador? Si eso sucede, entonces repartiremos abanicos y sombrillas a cada invitado. ¿Están preparados? Tienes una vista al lago que es perfecta para fotografías. Tienes toda la razón, pero ¿qué ocurre si el novio no está? ¿Qué? Irina, sé sincera. Quieres arruinar la boda. Por favor, ni tú ni yo esperábamos esto. Claro, te creo. Te pagaré. Me gustaría que otra persona se encargue de esto. Ten. ¿Bien? Te daré más. ¿Y así? Espera, aún no termino. Yo sí terminé. Aléjate. Llevas seis años fuera de mi vida. ¿Por qué apareces ahora? ¿De qué hablas? Solo estoy organizando tu estúpida boda. Como si te pudiera creer. ¿De verdad no me crees? Te conozco. No me engañas. ¿Tú? ¿Qué? Me abandonaste. Recuérdalo. Anda, corre y dile a Juliana. Qué bueno verte. ¿Cómo se va el tiempo? Es cierto. No la veo desde mi boda. Bueno, eso quedó en el pasado. Nadie tuvo la culpa. ¿Sí? Estaba tan tranquila porque ya no aparecías en nuestras vidas. ¿Por qué apareces ahora? ¿Qué quieres? Es coincidencia. Déjame decirte que con mi experiencia no te creo. Dime qué quieres. Yo solo hago mi trabajo, señora. ¿Por qué de todos los organizadores que hay en la ciudad, justo es la exprometida de mi hijo? Es imposible. Pero así es. Renuncia. No lo haré. No por romance, sino por objetivo propio. Le aseguro que su hijo tendrá una boda espectacular, señora. Te vigilaré como un halcón. Y me mantendrás informada de todos los preparativos. Lo siento, pero Juliana fue quien me contrató. Así que ella será quien reciba todo, señora. Así que pídaselo. Te lo advierto. Ni pienses en arruinar la boda de mi hijo, ¿me entendiste? Disculpe. ¿Usted es la madre de Román Pospelov? Sí, porque... ¿Ocurre algo? Soy la organizadora. Bueno, la asistente de Irina en la boda. Creo que nos podemos ayudar. ¿Se lo puedes mostrar? Sí, lo haré. Buenos días. Buenos días. Como decía... Sí, Tamara, buenos días. Irina, no quería molestarte, pero nos pidieron unas medicinas específicas. ¿Y no las encuentras? Sí, pero son costosas. Entiendo. Envíame al sitio, las compraré. Hola. Muchas gracias, me salvaste. No hay de qué. Yo también me sorprendí. Irina no tiene experiencia organizando bodas. Así que sí, trama algo. Sí. Por lo que vi, aceptó muy rápido el evento corporativo del amigo del señor Solotov y ganó la confianza de Juliana estudiando su blog. No me sorprende viniendo de ella. Gracias a Dios, Román no se casó con ella. También me preocupa la imagen de usted. Por eso puede contar conmigo. Debemos permanecer unidas. Ella es capaz de cualquier cosa, y eso le puede afectar a Román. De acuerdo. ¿Cuáles son los ingresos de la empresa o beca Surguntejo del año pasado? De manera nacional e internacional, 14,3 millones. Bueno, el negocio del petróleo es rentable. Sí, pero esas cifras no convencen a los inversores. El mercado exterior cayó, por pandemia, y el mercado interno tiene mucha competencia. Sí, sí, es verdad. Hay que tener un apoyo. Debemos encontrar cómo convencerlos. Bien, Román, investiga. Antes de eso, se me acaba de ocurrir una idea. Prefiero discutirla ahora mismo. En privado. Slava, bien hecho. Ahora puede seguir trabajando. Sí. Me entiendo. Seguiré trabajando. De acuerdo. Yo investigué varias cosas en los documentos y encontré un detalle. Si te refieres al registro, Slava ya me lo envió. Es cierto, se equivocaron en eso. Pero ahora... Dime cómo va. ¿Todo marcha bien? ¿Qué? No te hagas el tonto. La boda. Cuéntame. Va bien. Juliana le gusta todo. Está bien. Eso es. Entiéndeme. Su felicidad es lo más importante. Estoy de acuerdo con eso, pero quiero concentrarme en el trabajo. ¿Y qué te detiene? Mejor me voy. ¿Puedo? Aquí tiene. Sí. Buen día. Hola. Busco a Olej. Trabaja aquí. Sí, pero ahora mismo está de guardia. Un doctor se enfermó y él se ofreció para sustituirlo. No puede recibirte aún. Entiendo. Lo esperaré. Está bien. Ah, eres Irina, su novia. Prometida, ¿y tú? María, compañera. Soy paramédico. Un placer conocerte, María. Él me habló de ti. Espero que cosas buenas. ¿Es una mención honorífica? Sí, ¿no te lo dijo? Salvamos a unas personas. Olej arriesgó su vida. No me lo dijo. ¿Sabes cuánto durará su guardia? Es complicado, tardará mucho. Esperaré. Sí, Juliana. ¿Ahora mismo? Pensé que no te sentías bien. No, sí puedo. Iré enseguida. Adiós. María, tengo una... ¿Emergencia? Sí. ¿Puedes decirle a Olej que... Viniste. Sí, gracias. Mamá, sabes que no puedes venir. ¿Y tú? ¿Cuándo me lo ibas a decir? ¿Qué cosa? Sobre Irina. No quería que te preocuparas. No lo estoy, Román. Para nada estoy preocupada. Pero sí estoy furiosa. Quiere arruinar tu vida. Mamá, por favor, fue hace mucho. Sigue igual. Ella solo quiere arruinar tu vida. Mamá, creo que olvidaste que en algún punto sí nos quisimos. Sí. Y también recuerda que tenía un bebé con otro hombre. Eso quedó en el pasado. Mejor, hablemos con calma y pensemos en qué hacer. Por cierto, intenté que otra agencia se ocupara. Pero Juliana está fascinada con Irina. Bueno, Irina la manipula. Si fuera por mí, Juliana sabría la verdad sobre ella. Así evitamos que Irina arruine tu vida de nuevo o trate de humillarte frente a todos. Mamá, ¿en serio? Solo ten cuidado con ella. Inconsciente, pulso débil. Palidez. No, 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 no. Gracias. Olga, pero... Un momento. Adelante. Estela. Es una modista famosa. Crea atuendos para famosos. Es un placer. Juliana me habló de usted. Un placer. Estela estaba aquí en Moscú y gracias a Dios mi padre pudo ser un trato. Estoy más en el extranjero. Y por suerte, vine de visita. Tuvimos suerte. Entonces, ¿cómo ayudó? Ah, Juliana y yo escogimos unos vestidos. Los traje conmigo. Ahora toca que se los pruebe. Ah, las chicas se encargarán del resto. Y también haremos una prueba con el novio, ¿de acuerdo? Para que todo se vea en orden. Y de verdad me gustaría tu opinión de todo. ¿Tú qué dices? Claro, empecemos. Perfecto. Vamos con este. ¿Listo? Primero aquí. Me lo pondré yo. ¿Qué dices? ¿Se ve bien? No se ve mal. Se ve elegante. Juliana, sal. Oh, te ves hermosa. No lo sé. Pensé que sentiría mariposas, pero no. Enamorarse del vestido no es a la primera. Ahora hay muchos que ver. Antes de seguir, quiero que él me vea. Da mala suerte. Aunque él solo tiene que ver el vestido. ¡Estela! Mira. Irina, ponte a su lado. Hay que preservar esto. Bien. Más cerca, más cerca. De acuerdo. ¿Listos? ¿Qué opinas? Otra más. Es un poco largo. ¡Ah, los tacones! Tengo unos cuantos en el auto. Puedo buscarlos. Genial, gracias. Hola, papá. Oh, espera, no te escucho. Iré por los tacones. Olga, ven y ayúdame. Rápido, tengo poco tiempo. De acuerdo. Yo siento un déjà vu. No comiences. Me doy cuenta de que no podemos hablar. Siempre discutimos. Yo no discuto. ¿Asustada? Yo no. Entonces explícame ahora lo que nos pasó hace tiempo. Es suficiente. No huyas. Ahora que volviste, dejemos las cosas claras. Está bien. Solo si no volvemos a conversarlo jamás. Trato hecho. ¿Qué pasa? Trato hecho. Tú sabes que... No lo vas a creer. Papá nos regaló a mí y a las chicas un viaje a París. ¡Qué bien! Nos vamos. Estela, tengo cosas que hacer, así que Irina tendrá el vestido. Irina, más tarde te aviso para que lo envíes a mi apartamento, ¿sí? Está bien. Bien. Adiós, Irina. Adiós. ¡Vamos! Ay, demonios. Me toca turno. Debiste despertarme. ¿Por qué no lo hiciste? Tienes el día libre. Tomaste muchos turnos en la semana. ¿Sí? ¿Estás bien? Yo dormí toda la noche. Sí, toda la noche. ¿Estuviste toda la noche? Sí, estaba terminando los informes. Te traje desayuno. Noté que no estás comiendo bien. Traje tus favoritos. Bueno, muchas gracias. Cierto. Gracias. Escucha, yo... Bueno, ya que tienes el día libre, quería decirte algo. ¿Qué sucede? Bueno, mi auto tiene algo con los amortiguadores, según ellos. Y no sé nada de eso. ¿Puedes revisarlo? Por supuesto, lo haré. Gracias. ¿A ti? Por nada. Lo siento, pero este evento es muy difícil. Qué bueno que viniste. No sé qué hiciste con Juliana, pero ella está encantada contigo. Dio un anticipo. Y esto es de mi parte. Muchas gracias. Me ayuda mucho. ¿Cómo está él? Está mejor, pero... Aún le falta una operación. Y está... Bueno, volviendo al tema... Te tengo otra tarea. Juliana se irá a París y pidió una degustación de pasteles hoy. Entiendo. Los demás preparativos se los dejo a Román. ¿Ustedes no se llevan bien? Señor Víctor... Ya lo sabes. Ya te están esperando. Ve. Vamos, vamos. Ay, Olga. Vi las imágenes y me sentía asqueada. Temía de que todo se revelara. Dios mío, Juliana no lo perdonaría. Como él no le dijo, pensará que aún hay algo entre ellos. Tenemos que seguir como si nada. ¿Hicieron algo? No lo creo. ¿No dijiste nada? Claro que no. Eso espero. ¿Qué tal... Si en vez de hacer que Irina renuncie... Hacemos que Juliana quiera despedirla? Me gusta esa idea. Y yo me haré cargo de toda la boda. Y yo te daré una buena cantidad. Me parece excelente. Y bien. Muchas gracias por venir. Lo siento, mi padre me dio los paletos de sorpresa. No te preocupes, estoy a tu disposición. Hola, Irina. Hola. ¿Y bien? Es espectacular. No estoy seguro. ¿No te gusta? Sí. Bueno, pueden pensarlo. No, es que se ve muy exagerado. Pensaba en algo sencillo. Pero lo grande... Está de moda esto. Tiene que estar en mi blog. ¿Te gusta? Sí. Entonces a mí también. ¿Ya ves por qué me caso con él? Nunca discute conmigo. Es una gran razón. Bueno, no puedo comerlos, así que cómanselos ustedes. Oh. Tengo una reunión con algunos blogueros. ¿Nos vas a dejar solos a los dos? Bueno, me gustaría que me ayudaras. Tú tienes experiencia. Bueno, es verdad. Con gusto los ayudo. Contamos contigo. Perfecto. Tú sabes muy bien el tipo de postre que enloquecerá a los invitados, ¿cierto? Así es. Te quiero. Yo también. Nos vemos luego. Hola. Estela. ¿Cómo estás? Soy Olga. La asistente de Irina. Ella me pidió que recogiera el vestido. Ella se lo entregará con joyas y tacones a... Juliana. Oh, no, no. Por supuesto que tendré cuidado con el vestido. Sí. De acuerdo. Sí, sí, sí. Nos vemos. Bien. Siento que debemos seguir la conversación de antes. Yo siento que esto jamás terminará. Solo di que me engañaste. ¿De qué estás hablando, Román? Oye. Me enseñaron una imagen donde estabas besando y abrazando a un hombre, y luego me enseñaron el análisis sanguíneo del bebé. ¿Qué tenía que pensar? ¿No pensaste que era un amigo? Y sobre el bebé... No. No sé cómo demostrarlo. Disculpen. ¿Les podemos ofrecer bombones belgas con una capa de mazapán? También tenemos tartas con salsa de bayas, combinadas con queso azul. Y también, si quieren... Entonces, lo revisaremos. Entiendo. Está bien, gracias. Lo siento. Debí oírte primero. No tenía intención de hacerte daño. No debí irme sin antes verte. ¿Quieres decir que me crees ahora? Quiero creerte. Aligeremos el ambiente. ¿Una copa? ¿De champán? No, no bebo en el trabajo. Ah, ya recuerdo. Bueno, a diferencia de ti, yo no cambio. Irina. Está bien. Comamos. Gran idea. Disculpe. ¿Tiene el menú? Menú para la mesa dos. Gracias. Gracias. Hola. 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 Lo siento, pero estamos cerrados. Oh, qué lástima. Tenía antojo de sus postres. Lo sentimos. Mejor vámonos. Pero, ¿por qué? Quería agradecerte por todo. Vamos a mi casa. Hice una tarta. ¿De pera? Sí, de pera. Está bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias por ayudarme. Nunca logro entender a los del servicio del auto. ¿No hay de qué? María, mejor me voy. ¿Y qué hay de la tarta? ¿No quieres té? ¿O entrar? Después. ¿Es Irina? No, es que es otra cosa. Entiendo. No entrarás. No, no entraré. Adiós. 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 ¿Hola? Hola. ¿Cómo les fue? Excelente. Eligimos los postres más exquisitos los invitados en lo que serán. ¿Ya están enviando regalos? Aún no. Gracias a mi blog, gano esto. Mis amigos te conocen más que yo por ese blog. Bueno, cuando más hablas de tu vida, más personas se enganchan a ti. Así es como funciona. Ese es el truco. No te juzgo. Oh, espera, para. Ven, ayúdame con un anuncio. Oh, no, 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 no. Espera, yo no hago eso. Por favor, hazlo por mí. Que sea rápido. Bien. Chicos, como les comenté antes, para, Román. ¿Puedes poner una cara normal? Bien. Lo siento, lo haré. Sonríe. Chicos, ya saben que pronto nos casaremos y estamos... No, haz una sonrisa más normal. Ya, basta. Me voy. ¿Te vas a ir? Si te molestó algo, dímelo. No tienes por qué ser brusco. No se trata de eso. ¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que quiero? Mi opinión. Román, me cansé de actuar de maniquí. ¿Es necesario? ¿No te das cuenta que no tenemos nada en común? Libros diferentes, amigos diferentes y sitios diferentes. ¡Todo es diferente! ¿Y me dices esto antes de la boda? ¿Ahora qué se te metió en la cabeza, Román? Es la primera vez que entro en razón. ¿Me conoces? ¿De verdad? Pensé que solo eran las novias quienes se volvían de mentes antes de la boda. ¡Es porque no me oyes! Llegaste. Hola. Entra. Ponlo en la mesa. ¡Es bello! Córtalo. ¿Yo? No hay nadie más aquí. Qué buen cómplice. Sosténlo. Dámelo. Gracias por venir. No hay problema, pero me sorprendiste. Pensé que nos veríamos mañana en tu casa, pero como dije, estoy a tu disposición. Gracias. Es que Alika se fue y no sabía con quién hablar. ¿De qué quieres hablar? Cuéntame. Por cierto, contacté con una agencia de París que me pareció perfecta para ti. ¿Me escuchaste? Sí, lo siento. Solo que no encuentro un collar que combine con el vestido. Te confieso que a mí no me engañas. ¿Ocurrió algo? No lo sé, todo iba bien, pero Román está más demente y extraño cada día. Bueno, es normal. Los novios están más nerviosos que las novias. No tenemos cosas en común. No tenemos cosas en común. Me enamoré de él en un viaje y parecía otro. Extro... Extrovertido, amable, feliz. Bueno, el ambiente es diferente. Quizás él era así en ese momento, pero ahora es diferente. Quizás teme perderte. Sí, yo lo pensé también. Pero creo que no es eso. Hay alguien. Descartado. Román te ama. No sé, ya no estoy segura. Muy bien, escucha. Por ahora descansa. Y luego habla con Román. Gracias. A su orden. Toda tu ansiedad se va a esfumar. Ya verás. Que lo disfrutes, ¿no? ¡Esto era justo lo que me faltaba! Lo lamento, en serio. Odio cuando ruinan mi ropa. Le pido disculpas, de verdad. Ya vuelvo, espera aquí. Te ayudaré. Fue un error. Y ese es como propongo construir la defensa. En donde están todas las pruebas, como la apropiación indebida e intento de revender el depósito a los chinos. Gracias. Buen trabajo. Y, señor, me gustaría llevar este caso hasta el final. Ambos sabemos que... Román no... no podría. Entiendo. Voy a pensarlo. Gracias. Román, ¿podrías venir? Cuéntame, ¿qué ocurrió con mi hija? Nada. ¿Estás seguro? Sí, no ocurrió nada. Juliana me llamó ayer. Dijo que no volviste a casa. Estaba con mi madre. Y Juliana está nerviosa. Ella quiere que todo salga perfecto en la boda. Todas las novias son así. Es muy normal. ¿Normal? No juegues conmigo. Eso no es nada normal. Señor Leonid me malinterpretó. Desde ahora, harás los negocios a un lado. Eslava hará la defensa y tú debes hacer feliz a mi hija. Más ahora que irá a París. ¿Te quedó claro? ¿Román? Te hice una pregunta. Quedó claro, señor Leonid. Hola. Hola. ¿Puedo entrar? Claro. ¿Por qué usaste el timbre? Tienes llaves. Por favor, ¿puedes explicarme qué es lo que somos? Yo soy quien debería preguntarte. Te he llamado y no respondes. Te escribo y no respondes. Voy a tu trabajo y no estás. ¿Debo estar detrás de ti? ¿Qué dices? Nadie me informó que habías ido a verme al trabajo. Agradecele eso a tu amiga María. Ella no soporta ser tu amiga. hola. Hola. Firme aquí. Aquí tiene. Gracias. Adiós. Oye, no me gusta no saber qué ocurre. Dime, por favor, ¿qué sucede? No ocurre nada. Solo tengo demasiado trabajo y no puedo distraerme ahora. Irina, ¿estás segura? ¿No será tu pasado? Mi pasado no tiene nada que ver. No me mientas. Aún estás teniendo pesadillas. No soy idiota, Irina. Lo siento. ¿Qué vamos a cenar? Román y Leonid tendrán mucha hambre. Será el menú que preparo los miércoles. ¿Puedo ver el menú? Iré a abrirle, Irina. ¿Te lo repito de nuevo? Te estaba esperando. Irina, es un placer verte. Hola, señora Ludmila. ¿Ustedes se conocen? Yo fui a verla para saber el código de vestimenta. Es por eso que nos conocemos. ¿Quieres té? No, gracias. Muchas gracias por ayudarme. Ayer estaba muy nerviosa. ¿Por qué? No, tranquila. No es nada. Es el vestido, ¿cierto? Ábrelo ya. Tengo muchas ganas de verlo. Lo abriré arriba. Hay un gran espejo. Procura callarte. Es lo mejor para todos. Te estaré vigilando. Vamos, vamos. Disculpe, ¿qué tal los bistecs con espárragos? Está bien, pero que los bistecs estén en su punto. No escogí este. Lo siento, yo noté que el vestido anterior no te gustó demasiado, así que pedí este. Sí, pero ¿de dónde es? Hablé con Estela y la convencí de que te regalara este vestido. Vi que estaba en la lista de tu blog. Irina, siento las mariposas. Era esto lo que necesitaba. Bueno, me alegra que te guste. Ahora ya puedo viajar a París tranquila. ¿Tú y Román estarán bien? ¿Sí? ¿Casarse o no casarse? Esa es la cuestión. No tengo consejos para ti. Estoy soltero. No tengo esos problemas. Tienes mucha suerte. Lo de siempre. ¿Qué sucede? ¿Problemas con el suegro? Eso es lo que tú más quieres, ¿no? Bueno, digamos que antes que tú... Yo iba a ser su socio. Juliana sería mi... Slava. Hay cosas que no salen como uno lo planea. Está bien. Pero si la lastimas... Imbécil. ¿Quieres un taxi? ¿Ebrio? Déjame en paz. Dame otro. Irina. Me asustaste. Lo siento. Es para ti. Debes ir a casa. Eres increíble. Debo, debo, siempre debo hacer algo. ¿Bebiste? Vete a casa, por favor. Es que... Tú eres mi casa. Bien. Quédate conmigo. Amistad. Seamos amigos. Te necesito, de verdad. Bien, vamos a hablar. Juliana se quejó de ti. Es... un poco pequeño. Sí, lo es. No, lo que quise decir... es que al menos estoy... vivo con Juliana, trabajo para su padre y no tengo tanta libertad. Bueno, esa es tu vida. Ya sabes, fui atrapado en un laberinto en donde no encontré salida y he excluido de mis labores. Irina... ¿Y el anillo? Se fue. ¿Cuál de los dos? Los dos. ¿Por qué? Larga historia. No tengo prisa. No congeniábamos. También siento lo mismo con ella. ¿Por qué tuvo que suceder eso hace seis años? ¿A quién engañamos? Aún nos gustamos. Dios mío. Listo. Se acabó. No hay boda. ¿Por qué? ¿Quieres saber? ¿Por qué nunca dejé de amarte? Yo. ¿Tú me sigues amando, Irina? No es eso. Es... Es que siempre vivo en el pasado. Repito varias veces el accidente y me pregunto el por qué... Por favor. Todo será diferente. Vamos. Huyamos juntos. Román, no puedo. Tu boda ayudará a pagar la operación de mi padre. Haría cualquier cosa por ti. Créeme, ¿sí? Es mejor. No podía... No. No, no, no. No, no. Marcha Nupcial Episodio 3 ¡Mamá! 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 ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Ven conmigo! ¡Mamá! Sí, mamá. ¿Por qué me interrogas? Me quedé en casa de un amigo. Está bien, iré. Está bien, ya voy. Por teléfono, no. ¿Ya te vas? No quería despertarte. Por fin hoy no tuve pesadillas. ¿Pesadillas? Sueño con ese accidente todas las noches. Y me culpo por la muerte de nuestro bebé. Irina, para, no hagas eso. Bueno, tú y yo éramos jóvenes resentidos. Tenemos una segunda oportunidad. Las cosas serán diferentes. ¿Tú hablarás con Juliana? Claro que sí. Cuando vuelva no quiero hacerlo por teléfono. ¿Lo prometes? Lo prometo. Sí, entiendo. Muy bien. Muy bien. Adiós. ¿Dónde está Irina? ¿Por qué lo preguntas? ¿Sucede algo? Olga, no te emociones. Ella y Román resuelven algunos asuntos. Pronto estará aquí. Me pregunto, ¿qué hacen juntos tan temprano? No entiendo. Irina y Román tuvieron algo. ¿Qué? Hace seis años. Incluso se iban a casar. Diablos, ¿por qué no lo dijiste antes? Víctor. Víctor, por favor, perdóname. Acabo de saberlo. La madre de Román me suplicó que no le dijera a nadie. Irina luchó tanto por ese trabajo. Creí que era por su padre. Lo dudo. Juliana no lo sabe. No puedes decirle. Si lo descubre, será un escándalo. Necesitamos que Juliana despida a Irina. ¿Cómo piensas lograrlo? Juliana está encantada con ella. ¿Luzmila y yo tenemos ideas? Hola. Hola. Me reencontré con un amigo con el que estudié en la universidad. ¿Lo recuerdas? Ilia Morozov. Ah, sí. ¿Qué con él? Le predijeron que tendría un gran futuro en la cirugía. Bien, revisé su perfil y está casi vacío. Sentí curiosidad, así que busqué en internet. Resulta que le vendió el alma a Pharma. Ahora es un funcionario y... no está casado. Es extraño. Bueno, investiga más sobre él. Él no es mi tipo. Me gustan otros hombres. Pienso cenar algo afuera. ¿Quieres acompañarme? Sí, te alcanzaré. No olvides tu radio. Gracias. Irina Soikina, accidente 2015. La chica embarazada perdió control de su auto. La operaron, pero no pudieron salvar a su bebé. Prometida de R. Pospelov, pierde a su bebé. Entra, hijo. La comida está casi lista. No tengo hambre. Sí, ¿dónde comiste? ¿En un café? Mamá, ya no soy un niño. Te dije que no quiero comer. Detente. ¿Fuiste a su casa? Mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿No comprendes que ella solo trae problemas? Estás a las garras de esa estafadora. ¿Qué harás si digo que yo lo inicié? Sí. ¿Crees que tú lo iniciaste? Eres débil, sin voluntad. Pero Irina dijo que ese era mi bebé. ¿Por qué crees que lo dice? Yo trabajé en el Ministerio de Salud. Yo sabía todo lo que sucedía en el hospital. Tuviste el análisis. Alguien se confundió o miente. ¿No crees? Dime, ¿quieres acabar otra vez en el fondo? ¿Cambiar tu brillante futuro? ¿Por qué? ¿Cuál brillante futuro? Para Solotov, solo soy un juguete. Solo por ahora. Cuando Juliana quede embarazada, todo cambiará. Solotov sueña con un heredero. ¿Y si no lo necesito? Creo que por primera vez en mi vida tengo claro qué es lo que quiero. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que se cancele la boda. Eso no va a suceder. Tú harás exactamente lo que yo te diga. Román. Román. Estoy aquí, amor. Mujer, 30 años. Temperatura 41. Está agitada. Su pulso varía. No parece una infección. En este momento, haremos el triaje. Llegaremos pronto. Doctor, ¿es muy grave? Con la inyección estará un poco mejor, pero hay que averiguar cuál es la causa de esta condición. Haremos algunas pruebas. Todo saldrá bien. Señor, usted va adelante. Atrás, por favor. Estoy aquí. Perdió a su padre el año pasado. Todavía no lo supera. Estoy aquí, papá. No tenemos suficiente alcohol. Ella a menudo lo llama en sueños. Murió en sus brazos hace un año. La fiebre podría ser psicosomática. ¿No han pensado en ver a un especialista? Sí, pero ella no quiere. Ella dice que está bien. Bueno, tal vez cambie de opinión. Eso espero. Vámonos. Sí, de acuerdo. Hola. Hola. Revísalo. Sí, lo haré. Bien. Bien. Te ves muy bien hoy. Gracias. Las bodas son tan estimulantes. Qué buen humor, sin ninguna razón. Preparé algunas opciones para ubicar a los invitados de Juliana. Míralas. Confío en tu juicio al respecto. No te reconozco. ¿Y la costumbre de tenerlo todo bajo tu control? No puedes evitar lo inesperado. Solo actuar. Se acerca el ensayo de la boda. Hay que afinar los detalles. Sí, lo sé. Hagámoslo mañana. Trabajo en los presupuestos. Lo que tú digas. Si necesitas algo... Sí. Llámame. Cuando pueda, venga a nuestra sede. Hola, habla Olga. Irina no lleva su anillo de compromiso. Creo que tiene que ver con Román. Eso ya lo sabía. Ya preparé todo como me pidió. Mi jefe está de acuerdo. Tengo un nuevo plan. Pero solo tú debes ayudarme con él. Irina no puede encontrarse con Román antes del ensayo de la boda. ¿Cómo puedo evitarlo? Miente. No lo sé. Haz lo que quieras, pero no la pierdas de vista. De acuerdo. Si es lo que usted quiere. Y envíame toda la información sobre el ensayo de la boda. Desde la ubicación de los invitados hasta el relleno del pastel. Bien, ya se lo envío. Adiós. Estaré en contacto. De momento estoy satisfecha. Cuando llegue el momento, me iré de baja por maternidad. Espero que encuentres al indicado. Puede que ya lo haya hecho. María. ¿Qué? Solo digo lo que siento. Te echo mucho de menos. Lo siento. Llegó tarde a una reunión. Oleg. Sí. No me has perdonado. Adiós. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar? Sí. Siento venir sin avisar. Es que no tenía nadie más. Después de todo lo que tuvimos, él solo me dejó. Hoy, espero que a Oleg no le importe. No, creo que no. Paso por un mal momento. Todo está arruinado. El amor, la carrera. Tengo que empezar de cero. Los romances de oficina terminan así. Dime, ¿te han engañado alguna vez? Creo que a todas las mujeres les sucede alguna vez. ¿Por qué es diferente para ellos? Juliana, creo. ¿Por qué creo? Me parece que será mejor para ti que yo... Hola, Román. Señor Leonid, no lo esperaba. ¿Tú vas a alguna parte? Quería ir al cine. Ah, pensé que te aburrías, como Juliana está en su despedida de soltera. ¿Qué te parece un poco de vino y dominó? O tal vez un poco de whisky. De acuerdo. Genial. Román. Siento lo de ayer. Yo fui duro. Hielo, hielo, hielo. Señor Leonid. Tu futuro con Juliana no peligra. Señor Leonid, necesito hablar seriamente con usted. ¿Sí? ¿Sobre qué? El período de prueba terminó. Ya demostraste tu lealtad. Y tu profesionalidad. A partir de mañana, eres un socio de pleno derecho en nuestra firma. Mejor que el cine. Ya, 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 ya. ¿Sabes qué es lo más... interesante? Hoy no puedo. Mucho trabajo. Irina. ¿Me escuchas? Irina. ¿Sí? Te decía. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo? ¿Qué? Que nosotras, como tontas, tropezamos siempre con la misma piedra. Así es. Georgie, hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? Desde que te fuiste, no has vuelto. Es un trabajo irregular. Conoces el horario. ¿Descubriste algo? Hay una carpeta ahí, sobre la mesa. Gracias. A ver. Irina Soikina. Nacida en 1988. Fue ingresada en el hospital. La noche del primero de octubre de 2015. Embarazada de ocho meses. Como resultado de un accidente de tráfico inconsciente. Un compañero de clase trabaja en el hospital de Borislav. Bueno, él revisó los archivos para recuperar el historial médico. ¿Es lo que querías? Sí, incluso más. Gracias. Pero espera, ¿aquí no está el certificado de la muerte del bebé? Es algo extraño, suele ir con la historia. ¿No lo viste? Tal vez se perdió. Tal vez. ¿No me ayudas? Bueno, muéstrame. Sí. Déjame ver qué tienes. Román. Despierta. Román. 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 Santo cielo. ¿Qué hora es? Yo iba por ti. Me quedé dormido. Lo siento mucho. No te preocupes. Es temprano. Tomamos un vuelo diferente. Tengo algunas cosas que hacer antes del ensayo de la boda. ¿Qué tal la despedida? Fue un gran fin de semana. Sí, ayer vi tu página. Parecía divertido. Veo que también te divertiste. ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Tienes el traje? Sí. Hice todo lo que me pediste. ¿Quién vino? Leonid. Es decir, tu padre. ¿En serio? Ajá. Toda la noche. Eso es genial. Creo que deberían pasar más tiempo juntos. Juliana, necesito hablar contigo. Si es por el ensayo de hoy, lo más importante es que no llegues tarde. ¿Puedes escucharme? Sí. Sé honesta. ¿Realmente me amas? Román, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué me caso contigo entonces? Escucha. Es que últimamente me ha parecido que hay cierta tensión entre tú y yo. Sí, lo sé, hemos estado un poco tensos. Vamos, olvídalo. Ya está, relájate. Toma una espirina y ve a reunirte con Irina. Iré más tarde, tengo otra reunión, ¿bien? Toma un baño. Y cepíllate. Irina, muchas gracias. Me ayudaste mucho. Pero no hice nada. Claro que sí. No somos amigas. Pero escuchaste mis lloriqueos. Además, me dejaste quedarme. Tal vez llegó el momento de poner fin a la guerra. Estoy de acuerdo. Gracias, Irina. Adiós. Adiós. ¿Irás al ensayo de la boda? Sí, papá. Hola. ¿Cómo estás? Hija, todo está bien. Un poco adolorido, pero vivo. Ya ve. ¿Tan mal estás? Oh, no. Tamara, me está ayudando mucho. ¿Quieres que vaya? Bueno, ya sabes que siempre eres bienvenida, pero no creo que sea necesario. Nada ha cambiado desde tu última visita. ¿Cómo estás, hija? Estoy... Estoy bien. Estoy trabajando. Escucha, hija. Suenas un poco ansiosa. ¿Sucede algo? Es que tengo que tomar una decisión importante. ¿Sobre qué? Papá, aún no puedo decírtelo. Hija, recuerda que siempre debes seguir tu corazón. ¿Y si no sé a dónde va mi corazón? No te preocupes. Ya lo entenderás. Papá, gracias por tu apoyo. Besos. Adiós. Papá, gracias. Papá. Papá. Amén. ¡Ah! ¡Es hermoso! ¿Y Román? ¿Dónde está? No te preocupes. Román solo se retrasó un poco. Hijo, ¿por qué te haces esperar? El tráfico. Vine y apenas pude. Bueno, empecemos. El señor Leonid llegará para la comida. Sí, no lo esperaremos. Ah, Irina. Llamaron los proveedores de las decoraciones. Quería saber qué colores pensamos utilizar. Ya me escupé. El tráfico. Ah, Juliana, saldrás con tu padre a mi señal. Olga, ¿podrías sustituir al padre? Está bien. Y yo entrego a Román. No es la costumbre. Román saldrá antes y esperará al frente. A continuación harán el juramento de amor y fidelidad el uno al otro. Irina, espera. Quiero ensayar este momento. Adelante. Olga, grábanos. Sí, claro. Vamos, Román. Ven aquí. Espera un momento. No estoy preparado. Entonces improvisa algo. Vamos. Me enamoré de ti a primera vista. Luego me torcí el tobillo esquiando y me llevaste en brazos hasta el chalet. En ese momento pesaba más. Sí, lo recuerdo. No fue fácil. Román, quiero que me cargues en momentos como ese. Como antes, te amo. Román, ahora es tu turno. Yo también me enamoré de ti a primera vista. Fue como un sueño. ¿Estado? No puedo hacer esto. No sé improvisar. Los declaro unidos en matrimonio. Ya puedes besar a la novia. Lloraré el día de la boda. ¡Ah, papá! ¡Hola! Hola. ¿Cómo va el ensayo? ¿Estás feliz? Ven rápido. Te lo enseñaré todo. Sí, está bien. Vamos. Vamos. Bueno, recién casados. Por lo que veo, necesitaré un sombrero de copa y un corbatín. Pero me gusta. Sí, me gusta. Es bueno. De muy alto nivel. Es gracias a Irina. Irina, eres buena. Me alegro de que te hayamos elegido. Ahora traeremos el menú de degustación. Tendrás que probarlo todo y decidir. Muy bien. Voy a hablar contigo un momento. Claro. Irina, lo siento. No he podido hablar con ella. Lo prometiste. No entiendes. Solo Tov me presiona. Sigamos adelante. Haremos la boda. Tendrás tus honorarios y luego lo resolvemos. Resuélvelo sin mí. Irina, tienes que entenderlo. Es mejor para todos. No has cambiado. Una taza de té, por favor. Enseguida. ¿No quieres vino? Tengo que conducir. Está bien. Podrás apreciarlo todo correctamente. Tome. Pruebenlo, por favor. ¿Puedo tener su atención? ¿Puedo hablar? Verán. Aquí tiene. Gracias. Estoy muy feliz de tener un hijo como Román. Él es mi alegría. Pero ahora también estoy muy alegre porque pronto tendré una hija más. Lo siento, pero tuve una madre. Juliana, vamos. Yo no pretendía ofenderte. Lo digo porque tú y Román están hechos el uno para el otro como dos mitades. Lo siento, yo... Irina. Irina. Román, ella estará bien. Irina. Irina. Román, ya te dije, no vayas aquí. Llama a una ambulancia. Ah, sí. Voy, ya, ya. Por aquí. Oleg. ¿Dónde está? Qué bien que es esto. Oleg, espera, podemos necesitar la camilla. Espera. Román. Román. Déjame en paz, ya basta, déjame. Román. Rápido, dime qué sucedió. Estábamos probando el menú. Bien. Y se sintió mal. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Sucedió enseguida? Sí. No, ella bebió té. Allí, no sé, comió atún, el té. Gracias al cielo no probé nada. Tranquila, los médicos la atenderán. Hay que llevarla al hospital enseguida. Hay que llevarla ya mismo. Ambulancia. Está en estado comatoso hace media hora. Su temperatura está bajando. Hay que hacer un análisis de fluidos, de emergencia. Necesitamos saber qué sustancia ingresó al organismo. ¿Crees que es un envenenamiento químico? Es obvio que no se envenenó con el pastel de bodas. Román, ¿dónde estás? Ayúdame. ¿Crees que es mejor junto a la ventana o contra la pared? ¿Podrías dejar de pensar en tu blog? No puedo. ¿Ya viste cuántas vistas tuvo el video del ensayo? ¿Lo dices en serio? ¿Hiciste todo esto por las vistas? ¿Y qué? Solo conviene lo agradable con lo útil. Es mi trabajo. ¿Agradable y útil? Una persona está en el hospital. Seguro se intoxicó, Román. A mí también me ha sucedido antes. ¿Y qué? De todas formas, Irina contrató al equipo de cocineros. ¿Cómo iba a saberlo, ella? Porque es su trabajo. Ella era la responsable. Piénsalo. Pero podríamos haber sido tú y yo o incluso mi padre. No tenía idea de que en realidad eras tan... ¿Tan qué? ¿La verás? Sí, me tomará el día libre. Siento lástima por ti cuando veo como ella te trata. Irina me lo dijo todo. Vino a verme, llamó por teléfono, escribió. Yo lo comprobé. ¿Alguien la bloqueó? ¿Tienes algo que confesar? Quería lo mejor para ti. Ella debe tener a alguien más. Le propusiste matrimonio y lo pensó. Cuando las personas se aman, de verdad, no dudan así. No se toman tiempo para pensar. No se toman una pausa. No te metas en mi vida, ¿sí? Oleg, no es solo tu vida. Esto se trata de nosotros. Ese nosotros se acabó cuando me engañaste. Hice una estupidez. Te he pedido perdón un millón de veces. Por favor, perdóname. Te perdoné. Me siento. Pero no podemos estar juntos jamás. Camarero, un jugo de apio y aguacate. De acuerdo, lo haré. Hola. Hola. ¿Qué decía? Lo mismo de siempre. Intenta servir el pedido de forma en que mi vestido permanezca intacto. Quizá lo hagas bien hoy. Le pido disculpas de nuevo. Su orden de hoy va por la casa. Entonces, que sean dos. Estamos hambrientas. Enseguida. ¿Por qué estás de mal humor? ¿Por el ensayo? Sí. Algo va mal con la boda. Irina está en el hospital y Romana está extraño. ¿Y desde cuándo notas los cambios? Desde que empezó la preparación activa de la boda. Es decir, desde que contrataste a Irina. ¿Crees que ella lo afectó de alguna manera? No lo sé. No, ella tiene su prometido. ¿Alguna vez has visto a su prometido? Ir por ella, llamarla... ¿Has notado algo más? Cuando la madre de Román supo que Irina era la organizadora, reaccionó de forma muy extraña. Además, cuando están juntas, se puede sentir la tensión. Pensé que lo imaginaba. ¿Cuánto sabes de su pasado? La verdad es que no sé nada. Averigua. ¿Cómo es posible que se intoxicara? Conozco personalmente a ese equipo de cocineros. Siempre son impecables. Olga, ¿por qué no hablas? ¿No estás feliz de estar a cargo? Querías el trabajo. Es tu gran momento. No lo arruines. Me esforzaré. Muy bien. Llama a Juliana. Hay que hacer una reunión. De acuerdo. Hola, Kiri. Bueno, ¿aún no despierta? No. Ella es joven, fuerte. Lo logrará. Ya lo verás. Deberías ir a descansar. Descubrieron algo sobre la intoxicación. Por desgracia, es un cuadro anómalo. Gracias. De nada. ¿Anómalo? Sí, es extraño. ¿Por qué no encontraron drogas extrañas en los análisis realizados? Lo que significa que el coma podría ser apoplético. Haremos más pruebas, claro. O nos basaremos en los síntomas de un envenenamiento. Realizado por un experto. La droga que se utilizó no dejó rastros. Kirill, ¿quién pudo hacerlo? No lo sé. Piensa. Natasha, te espero allá. Descansa. ¿En qué habitación está Irina, soy Kina? Ya le digo. Adiós. Adiós. Disculpa. Sí. Tú auxiliaste a Irina, ¿sabes cómo está? Sigue inconsciente. ¿Quién eres? Román Pospelov. Ella estaba organizando tu boda, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, sí. Dime, ¿hubo algún conflicto durante los preparativos? ¿Qué quieres decir? Tengo sospechas de que Irina fue envenenada deliberadamente. Veo que sabes mucho sobre su vida privada. ¿Por qué? Lo siento, olvidé presentarme. Oleg Milutin. Su prometido. Por supuesto. ¿Podrías decirme qué ha sucedido allí? Últimamente está muy inquieta y nerviosa. Escucha, Oleg. Creo que tienes una imaginación activa. En cualquier caso, si recuerdas algo, dímelo. Y busquen a otro organizador. Olga, cariño, adelante. Acabo de abrir una botella de champán. Vamos a celebrar nuestra pequeña victoria. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sucede? Arruinar un vestido es una cosa, pero envenenar a una persona es un delito. ¿Y quién te dijo que yo lo hice? Solo usted le deseaba mal. ¿Tienes alguna prueba? Todavía no. Pero estoy segura de que si la policía es minuciosa, la encontrarán. Bueno, si lo piensas, no gané nada con esta situación. Román y Juliana ya estaban juntos, pero tú... Cariño, conseguiste un gran contrato. Motivo a primera vista. No se atrevería. Ah. Si cantas, terminarás en la cárcel. O acompañarás a Irina en el hospital. Salud. Mamá. ¿Qué haces aquí? Estaba cerca de aquí y decidí ver cómo estabas. Veo que tú también estás de buen humor. Sí, el ensayo de la boda salió bien, así que estoy feliz. ¿Feliz? ¿Y que alguien envenenara a Irina no te incomoda? Ella debió elegir mejores empleados. Es bueno que haya sucedido ahora y no durante la fiesta. Eso habría sido un fracaso. Aunque quizá ese era su plan. Ya basta. Lo que dices no tiene sentido. Irina no es de esa clase. Ella jamás haría algo así. ¿Sí? Sí. Irina quiere obligarte a estar con ella. Primero el bebé. Ahora con lástima. Román, te conozco bien. Ella no es la indicada para ti. ¿Quieres saber la verdad, mamá? Ella y yo tuvimos un encuentro. Me inundaron los recuerdos de lo bien que me sentía con Irina. Por un segundo pensé, ¿por qué la dejé ir? Y ahora se acabó. Ya es historia. Bueno, está bien. Nunca se casaron. Es mejor así. ¿Qué hay de ti, Juliana? Estoy bien con Juliana. ¿Qué? Cielos, mamá. Yo... Lo siento, por favor. Son mis tontas ideas. Pensé que la envenenaste. ¿Yo? Sí, cielos. Lo siento, por favor. Has sido estresante. Yo haría cualquier cosa por ti, hijo. Pero eso sería exagerado. Lo sé. Juliana, lo siento. Me equivoqué de restaurante. Es una cadena. No me quedó... claro en cuál de ellos nos veríamos. Mis disculpas. En este caso, no me sorprenderá que los invitados de la boda vayan a un lugar equivocado. Juliana, vamos. Confía en mí. Está bien. Hablemos entonces. ¿Qué podemos hacer en lugar de fuegos artificiales? Los odio desde niña. Bien. Podríamos hacer que todos hagan un círculo y que la madre del novio encienda una vela y te dé la bienvenida a su familia. Ah. O podemos lanzar linternas chinas y que todo el mundo pida deseos. Sería muy divertido. Lo siento. No creo que esto funcione. Juliana, espera. Mañana iré a su oficina y decidiré con tu jefe quién organizará mi boda. Ya tengo que irme. Lo siento. ¡Mamá! ¿Sasha? ¡Mamá, vamos! ¡Sasha! 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 ¡Sasha, ¿dónde estás? ¡Sasha! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dónde has estado? No lo sé. ¿Volverás a dejarme solo? Claro que no. Irina. ¿Eres tú? Sí, cariño. Espera, espera. Debo ir por el doctor, ¿sí? Cariño, estoy en casa. Hola. ¿Sucede algo? Te lo explicaré todo. ¡Adelante! Inténtalo. Siento curiosidad. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Hace seis años. Juliana. ¿Por qué no me dijiste nada sobre eso? No se suele hablar de los ex al principio. Luego, la elegiste para organizar la boda y me asustó decírtelo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Temía que pensaras que aún había algo entre nosotros. ¿Eso te asustaba? Te juro que no hay nada entre nosotros. Nada. En serio. Cielos. ¡Qué tonta! Juliana. En serio, todo eso quedó en el pasado para mí. ¿Dónde está tu hijo? Dime. Está embarazada en la fotografía. Irina tuvo un accidente. No pudieron salvar al bebé. Además, descubrí que el bebé no era mío. Por eso terminamos. Entiendo. Entiendo. Mi madre cree que Irina aceptó organizar nuestra boda para vengarse de mí. ¿Así que querías separarnos? ¿O para envenenarme? No lo sé. Pero te lo dije todo tal y como es. ¿Me perdonas? No lo sé. Tengo mucho en lo que pensar. Vamos. Ven aquí. Juliana. Ven. Irina. No. Ya no quiero más. A veces tienes que dejarte cuidar. No tienes que hacerlo. Pero quiero porque te amo. Oleg, hay algo que tengo que decirte. Espera, Irina. Yo descubrí algo sobre el accidente. Sí, fue hace seis años en Borislav. Iba hacia el registro civil y estaba embarazada de ocho meses. No pudieron salvar al bebé. Mi padre iba conmigo y ahora tiene problemas de salud. Por eso acepté este trabajo, porque necesito dinero para pagar una operación para mi padre. ¿Tú sueles rechazar las bodas? Sí, pero es que el novio es Román. ¿Él es tu ex prometido? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? No lo sé. Tenía miedo y no ha sido fácil. Hace seis años que estoy deprimida. Oleg, ya no quiero ocultarte nada. ver a Román me recordó a nuestro hijo. Sentí que volvía en el tiempo. Estaba confundida. Entonces, tú... Sí. Lo siento. Yo... lo siento. me arrepiento. Marcha Nupcial Episodio 4 No entiendo cómo echaste todo a perder en solo un encuentro. Todo ya estaba echado a perder. Te lo di porque confié en ti. Es que no lo entiendo. Por favor. Perdóname. Detente. Estamos trabajando. Tu empleada quiere robarme a mi prometido. Estoy seguro que hay un malentendido. Más bien, pregúntale por qué quiere arruinar mi boda. Quizás se equivocó y el veneno en realidad era para mí. No, espere. Primero investiguemos y encontremos al responsable. Pero lo que sí es verdad es que queremos celebrar su boda. Olvídalo. Pondré una reseña pésima para ustedes en mi blog y hará que se hundan. ni siquiera sé si me casaré ahora. Respira. ¿No quieres un poco? No como cosas dulces. Lo siento. ¿Cómo puedes fingir que no ocurrió nada? Ya me disculpé. Lo hice. ¿Qué más quieres? ¡Es fácil para ti! Dime, ¿quieres que me arrodille? Pregúntaselo a ella. Estará feliz. Basta de juegos. ¿Quieres que me arrodille? Lo puedo hacer. Por esa idiota todo se fue al diablo. Esa idiota acabó lastimada. Aún sigue en el hospital por el veneno. ¿Cómo lo sabes? ¿Fuiste, no? ¡Soy tan idiota! ¡Y tonta! ¡La boda se cancela! ¡Yuliana! ¡Hola! ¡Hola! ¿Podemos hablar? No tengo muchas ganas de hablar. Irina, discúlpame. ¿Por qué? Tuve contacto con la señora Ludmila. No sabía que estaba demente. Ahora todo tiene sentido. Yo fui la que le informó de todo. Asientos, la hora y lo que servirían. No pensé que sería capaz de hacer eso. ¿Puedes decirle a la policía? No. Ella me amenaza con ir en contra de mí. Me obliga a callar. ¿Ahora tú te encargarás de la boda? Así es. El señor Víctor te despidió cuando se enteró de todo. No le agradó. Bien. Por eso estás aquí. Él te envió. Dime por qué estaba preocupada por ti. Pero al final lograste lo que querías. te felicito. Sí. Pero por desgracia, Juliana rechazó mis ideas. Yo lo lamento. Mejórate. gracias. Creo que alguien más se enteró. ¿Por qué? Porque el veneno era una sustancia tóxica. Hallaron rastros en la cocina. ¿De verdad? ¿Será la novia? Juliana. Puede ser. Ella no aplastaría ni a una mosca. Ella no es, lo aseguro. Pero la madre de Román sabe de medicina. Trabajó hace mucho en el Ministerio de Salud. Ahí está. Irina, hablemos con la policía. La madre de Román. Dios mío. ¿Qué hace aquí? Oleg, espera. Yo puedo hablar con él. Espera aquí, ¿bien? Está bien. Irina, te estaba esperando. Supe que estabas mejor. ¿Por qué viniste? Quiero que empecemos de nuevo estar a tu lado. Román, tienes que crecer y vivir sin el apoyo de tu madre. Eso no es importante ahora. Juliana es una excelente chica. Debes estar con ella. ¿Irás a la boda? No, iré a ver a mi padre. Espera, te ayudaré. Yo te ayudaré. Román, para. Si ese dinero... No la toques. Espera, Oleg. ¡Detente! Es privado. Hazte a un lado. Ella es mi prometida. ¿Y por qué se quitó el anillo? ¡Oleg, detente! ¡Oleg, para! ¡Deténganse los dos! ¡Paren! ¡Oleg! Tu madre la envenenó. No se saldrá con la suya. ¿De qué hablas? ¡Irá a prisión! ¡Oleg, basta! ¡Eres un bastardo! ¿Qué dijiste? Román, vete. Román, vete. Está bien, Antón. Suficiente. Espera, ¿a dónde vas? ¿Vamos atrás? ¿Me vas a dejar solo? Escucha, cuando vi que borraste tu blog, supe que es grave. Ay, así es. Ya no tengo más inspiración. ¿Y la boda? Se canceló. Oye, para, para, para. ¿Tú arruinarás tu vida por ella? Sí. ¿Eso es lo que quieres? Sí. ¿Te dejarás derrotar? Sí. Tienes razón. Hay que ir al hospital y hacerla pagar. Detente. Para, 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 para. Está sebría. Detente. Él quiere estar con ella y no conmigo. Tuvo seis años para estar con ella. No la ama. Cierto. Pero aún no lo perdonaré. No. No. Que se esfuerce para recuperarme. Bien dicho. Diviértete. ¿Arde? Mamá. ¿Segura que no estás involucrada con el veneno? ¿Qué te dijo, Irina? Qué molesta. ¿No lo crees? Siempre se hace la víctima. Suficiente. Ella me dijo que no estará en la boda. Qué bueno. Ya sabes, tú y yo, contra el mundo. Sí, lo sé. ¿No puede aguantar unos golpes? Necesita ser un hombre. Voy a demandarte por eso. ¿Lo entiendes? Tienes prohibido acercarte a Román. Inténtalo. Lo haré. No te daré más dinero para mantenerlo. Y niego a darte la pensión alimenticia. Se morirán de hambre debajo de un puente. Está bien, bastardo. Vete de aquí. Largo. De acuerdo. Idiota. Cariño. ¿Qué ocurre? Mamá, ¿es verdad lo que dice papá? ¿Moriremos debajo de un puente? Claro que no. No voy a permitir que eso ocurra. ¿Sí? Tú y yo. Juntos contra el mundo. Mamá, ¿te vas de viaje? ¿Me dejarás con todo lo que sucede? No tardaré. Estuve ahorrando para comprar al fin una casa en Soshi. Iré a verla. ¿Y la que tenemos en Borislav? Espera, ¿no te lo dije? La vendí. ¿En serio? Nunca me dijiste que querías mudarte a otro lugar. Nunca preguntaste. Creo que es por la edad, pero quería ir al sur. Además, ustedes los jóvenes tienen su forma de vivir. Y tú tendrás una nueva vida. Juliana me dará un nieto o una nieta. Me cansé de la ciudad. Tranquilo, Román. Volveré pronto. Tú cuida de Juliana, ¿bien? Promételo. Cielo, creo que tenemos que ir a la policía. No hay evidencias. Olga podría declarar y empezarían a buscar pruebas. ¿Declarar? Debiste verla cuando me lo dijo. Estaba aterrada. No querrá declarar. ¿Entonces? Oleg, la verdad, no quiero investigar. En serio. Mi padre tiene que operarse y ya no puedo posponerlo más. Escucha. Siéntate. Quiero decirte algo. Dime. Vi tu historial médico después del accidente. Pero no vi nada referente a tu hijo. ¿Y? Cuando hablaste de la madre de Román, sobre sus conexiones, me hizo pensar que quizás tu hijo puede estar... Vivo. Sí, yo siempre sueño con que mi hijo esté vivo. Hay que buscarlo. Oleg, no... ¿Por qué tú... Estaba mejorando? Ya no tenía pesadillas. No entiendo por qué me haces esto. Oye, lo siento. No pensé que te presionaría. Pero tengo que averiguarlo. Dijiste que verías a tu padre. Puedo ir contigo. Irina, déjame. Pero... Escucha. Voy a investigar. ¿Bien? No está bien. Hola, Román. Hola. Quiero disculparme. Estos últimos días me comporté como un... Completo idiota. Sí. Son lindas. Cuando rompiste la invitación, pensé que se había terminado. Aún lo estoy pensando. Juliana, prometo... Román, estoy molesta por... tus mentiras. No te conozco. Sigo siendo el mismo. Solo que ahora ya sabes todo sobre mí. Agradece que mi padre aún no lo sabe. Le daría un infarto. Entonces que no lo sepa. Ya estaba empezando a llevarme bien con tu padre. Bien. Dependerá de cómo te comportes. Bueno, ganaste puntos por la iniciativa. Un punto por el sushi. Dos puntos por las flores. Y... tres por ese lindo atuendo. Sigue así. ¿Quién será el organizador de la boda? Si es que hay. Sí, por eso. ¿Quién sería el organizador en caso de que haya? Bueno, me recomendaron uno muy bueno. Es hombre. Genial. Si necesitas de mi ayuda para llevar... No, Román. Lo haré todo yo sola. Está bien. Hola, Tamara. Llegaste. Hola, hija. Qué bueno verte. Tu padre estaba tan emocionado que se le subió la atención. No digas tonterías. Yo solo estaba feliz. Él es Oleg. Un placer. Hola. Le comenté a Oleg sobre tu operación y quiere venir a ayudarte después de que te la hagas. Hija, estoy bien. Lo hiciste venir solo para cuidar de mi salud. En realidad, yo quería venir a conocerlo. Irina me habló mucho de usted. Y a mí de ti. ¿Qué tal si entramos? Lo haré yo otra. Gracias. Papá. ¿Recuerdas a Román y a su madre? Bueno, ¿cómo olvidarlos? Nos volvimos a encontrar. ¿Cómo sucedió? Acepté ser la organizadora de su boda. Las vueltas de la vida no me dejan de sorprender, hija. Así es. ¿Te hicieron algo? No, de hecho, todo estuvo muy bien. Además, este encuentro nos permitió a mí y a Oleg ser más fuertes. Bueno, se ve bien hasta ahora. Tenemos que continuar con... ¿Crees que en el hospital encontraremos respuestas? Podemos intentarlo. Fue hace seis años. Quizá haya alguien. Bueno, espérame afuera, ¿sí? No, quiero entrar. Irina, prometiste escuchar. Soy médico. Sé tratar con ellos. Está bien. No tardo. Román. Román. Irina. Y Román. Irina, tengo que decírtelo. Él se fue. ¿Y mi hijo? ¿Me lo traerán? No lo logró. Los doctores hicieron todo lo que estaba en sus manos. Hasta vino un neonatólogo de Moscú. No, no, no. Lo vi yo misma. No, no. Quiero verlo. No puedes. Estuvo en coma y... No, no. Quiero verlo. No, no. Irina, oye. No, no, no. Respira. Sí, al final me trasladé a paramédico. Oleg. Irina, él es Liev Anatolyevich, el antiguo jefe del área de ginecología. Fue hace mucho. ¿Me recuerda? Sí, usted era la prometida de Román, ¿cierto? Sí, y tuve el accidente. Sí, sí, estaba muy grave. ¿Qué los trae aquí? Quería... El historial médico de Irina no menciona a su hijo. Suele ocurrir. Eso se pierde. Entre tantos documentos, no es algo nuevo. Pero aún así, debió especificarse en algún lado. El niño no salió huyendo. No solo. Lo siento, pero no... No puedo ayudarlos. Un momento. Gracias. ¿Está bien? Ludmila estaba demente. Estaba amenazada. Hizo documentos falsos sobre mí. Y ella lo selló, con un sello real. ¿Qué podía hacer? Ella me amenazó. ¿Y te dejaste? Usted puede juzgarme, pero ella aún los tiene. ¿Él sigue vivo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Sigue vivo? Pueden buscarlo. Disculpe. Espere, pero usted dijo que... Irina, venga. Vamos, vamos. Iremos al orfanato. ¿Qué? Vamos. Entonces tiene que ir para quien... ¿Tú crees que esté en un orfanato? Eso, abuela. ¿Cómo podría hacerle eso? Déjame recordarte que ella te enfinenó. Dios. Dar a luz, tirarlo aquí. Y luego, ¿dónde está? No, señora. Ella no lo tiró. Le dijeron que murió en el hospital. Si murió, entonces, ¿qué hacen aquí? Bueno, no hay registro de su muerte. Pensé que quizás... Pensó. Creo que pensó muy mal. Oleg, no sé dónde más buscar. Bien. ¿Su apellido? ¿El mío? Soy Kina. Ah, no. Mi hijo no tiene mi apellido, ni el de su padre. No sé cuál le pusieron. ¿Y bien? ¿Algún rasgo? Lunares, cicatriz, cabello. ¿Alguna condición? No lo sé. No lo sé. Entonces, ¿quieren que haga magia? ¿Y si me muestra fotografías de niños de cinco a seis años? Lo abandonó cuando era bebé. ¿Para qué lo quiere de vuelta? Yo no lo abandoné. Me lo quitaron. Entonces, vayan a la policía. Abran un caso. Y luego vuelvan con una orden oficial. Gennady Víctorovich. Lo siento. Es privado. Bien. Gracias. De nada. Irina, vamos. ¿Puedo hablar con el coordinador? Sí. Del 7B. Sí, la misma historia. No, no, no. Tranquila, vamos a encontrarlo pronto. ¿Y si está con otra familia? Creías que estaba muerto. Ahora sabes que está vivo. Ten más fe. Está bien. ¿Y si vamos a la policía? No lo sé, papá. Abrirían un caso que podría durar toda una eternidad. ¿No creen? ¿Y el doctor? El exjefe. No, él no hablará. Tiene temor. Aunque... ¿y si intentamos? Tenemos mucha ventaja. Ella no sabe que lo estamos buscando. Sí, y sé que está por aquí. Simón. Nada, no es nada. Estoy bien. Tranquilo, lo revisaré yo. Traeré tu medicina. Ya vuelvo. ¿Qué se inyecta? Muéstrame. Está por aquí. Papá. No, no es nada. Tranquila. Estoy bien. Mis queridos amigos, recuerden este nombre. Formula Eventos. Casi arruinan mi boda. Son un total fiasco. Muy bien. Adiós. Formula Eventos. Son un total fiasco. Ni piensan en pedirle su servicio. ¿Seguirás viéndolo? ¿Es en serio? Ajá. ¿Te das cuenta que cancelaron dos fiestas y cuatro bodas? ¿Qué haremos? Sé que saldremos de esta. ¿Cómo? ¿Saldrás disfrazada a repartir folletos? No pienso que esto sea tan grave. Pero sí lo es. A todo esto, Juliana fue demasiado dura con Irina. Bien. Abriremos una filial. Otro nombre. E involucraré a famosos. Pero hay que pedir disculpas. Sabía que lo resolverías. No eres un genio. De acuerdo, Boris. Hay que cancelar todo lo que hizo Irina. Debes pagarlo. Habla con Formula Eventos. Tendrán que cubrirlo. Si lo hacen, puede que les conceda una entrevista. Y no sea tan dura. Lo siento, pero no prometo nada. Boris. Me dijeron que eras el mejor. Haz tu trabajo. ¿Y el concepto? Dímelo, ¿dejamos igual? No. También lo cambiaremos. Una mansión amplia. ¿Y? Luces de neón y un DJ famoso. Con un espectáculo de láser, de ballet, y estará listo. Sí. ¿Y la fecha se cambia? No, seguiré igual. Hablaré con mi padre. Está bien. ¿Por qué te fuiste de aquí? ¿Curiosidad? ¿Fue después de eso? No, fue un año después. Me encontraba todo el tiempo con vecinos y querían saber del bebé. Cómo luce y todo eso. Así que fuiste a donde nadie te conoce. Sí. Sólo que me doy cuenta de que huí. ¿Pero huiste a mí? Oh, mira. Algodón de azúcar. ¿Quieres un poco? Vamos. Está bien. Bien. ¿Me puede dar uno, por favor? Faltan diez más. Señora, ¿tiene diez rublos, por favor? Aquí tienes. ¡Atrápame! Toma. Gracias. Sasha, ven. Vamos tarde. Ya voy, abuela. Deme dos, por favor. Enseguida. ¿Qué pasó? Es él. ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Irina! ¿Qué? Es él. ¿Segura? Sí, estoy segura. Lo tiene Lutmila. Respira, ¿sí? Está vivo. Lo encontraremos. Papá. Papá, lo encontré. Hija. ¿Por qué lloras, hija? ¿Alguien lo adoptó? No. Lo tiene Lutmila. Vamos, Irina, cálmate. Hay que buscarla. ¿Y qué le dirás? No lo sé, pero es mi hijo. ¿Estás segura? Estás un poco alterada. No sabes cómo luce tu hijo. Sí, lo sé, porque he soñado con él. Es igual a Román de niño. Ella de seguro ya preparó los documentos. Tiene el derecho de llamar a la policía. ¡Que se vaya al diablo! ¡Esa mujer me robó a mi hijo! Buenas tardes. Adelante. Gracias por su tiempo, señor Leonid. No hay problema. Siéntese, por favor. Quería hablarle sobre retomar yo mismo la boda de Juliana, ya que yo era el mejor de todos. Bueno, usted lo dijo. Era. Además, Juliana ya tiene otro. Pensé que con todo lo que ocurrió, movería la flecha. Claro que no. Cuando ella quiere algo, lo tiene. La conoce. Entonces discúlpeme. Ya despedí a Irina por lo sucedido. ¿De qué habla? Desconocía el pasado de Irina y Román. Lo lamento. Juliana no se lo comentó. Discúlpeme, pero se acabó la reunión. No quería arruinar su tarde. ¿Ah? No, no, no. Más bien, gracias. Se puede retirar. Gracias. Hasta luego. Sveta, entra. Sí, señor Leonid. ¿Cómo estás? Ah, estoy regando tu ficus favorito. ¿Llegaste bien? Primero vine a Borislav. Quería ver a tu tía. Ajá. Ella nos enviaba siempre manzanas y mermeladas, ¿recuerdas? Dime cuándo vuelves. ¿Ya me extrañas? Es que necesito un consejo. Román, pronto tendrás una esposa. Desde ahora, consultale a ella. Me tengo que ir. Adiós, hijo. Está bien, está bien. Adiós, mamá. ¿Sí? Román, hola. Necesito tu ayuda. ¿Qué ocurre? Tengo que ir a tu casa de campo. ¿Por qué? Nuestro hijo, él está vivo. ¿Qué? Lo vi con tu madre en la ciudad. Ella lo tiene. Escucha. Debes dejar de inventar cosas absurdas sobre mi madre, ¿de acuerdo? Román, no discutiré contigo. Solo envíame la dirección, por favor. De nada. Si es una broma para arruinar la boda, solo dímelo. Al diablo, tu boda. Hablo en serio. Yo lo vi. Se llama Sasha. Es él. De acuerdo. Como tú digas. Pero aún así, yo no soy su padre. Tienes que creerme. Se parece a ti. Tiene tus ojos y tu cara. Basta. Adiós. No me llames. ¿Román? ¡Román! ¡Román! Adelante. Señor Leoni, tiene un minuto. Quiero hablar con usted. Claro. Yo también quiero hablar contigo. Tú primero. Tengo una amiga que necesita su ayuda. Podría hacerlo yo, pero usted tiene más contactos. Ajá. ¿Qué necesita? Aquí está su información. Solo quiere saber si tiene un hijo de seis años llamado Sasha. Está bien. Si es tan importante para ti, veré qué puedo hacer. Más tarde te llamo. Gracias. Señor Leoni, ¿de qué quería hablar? Ah, tráeme los casos que estás llevando. ¿De acuerdo? Ajá. Puedes recordar cómo son las casas cerca de ahí. Podemos ir buscando por la zona. Y si le preguntó, se lo llevará lejos y no podré volverlo a ver. ¿Qué te dijo sobre eso? Dijo que eso era imposible. Dios mío. Oye, al menos le avisaste. Queda en él creerte o no sobre lo que viste. Está bien. Tranquila. Bien. ¿Nos vamos? Vamos. Ajá. Lo que me pidió. Déjalo ahí. Investigué sobre lo que me pediste y... Tatiana Semyonova tiene un hijo. El nombre y la edad que me diste coinciden. Muchas gracias. Haré una llamada. Román, ¿crees que soy idiota? ¿De qué hablas, señor Leonis? Como tú mismo lo dijiste, tengo muchos contactos. Y descubrí que esa mujer es tu tía abuela. La fecha de nacimiento coincide con el día en que Irina Soikina, que estaba embarazada y era tu prometida, ingresó al hospital por el accidente. Me dijeron que el bebé murió. No lo sabía. ¿Y no te dejaron enterrarlo? Es algo más complicado que eso. Tú la... dejaste... después del accidente... y tras perder al bebé... no sabía que eras un imbécil, Román. Señor Leonid, no permitiré que me insulte por cosas de mi pasado. ¿No te casarás con mi hija? Jamás. Déjeme decirle que quien decide esto no es usted, ¿de acuerdo? Se acabó la reunión. Largo de aquí. ¡Vete! ¡Lárgate! 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 ¿Qué quieres? Tenías razón sobre mi madre. ¿Por qué mentirías sobre eso? Solo que no es ella quien tiene a Sasha, sino su hermana. ¿Y si es más demente? Tranquila, estoy seguro de que no le hizo daño. Eso no me tranquiliza. ¿Está en esa casa? No lo sé. Voy a colgar. Al menos envíame la dirección. Lo haré. Pero también iré. Como quieras. Adivina quién estará en tu boda. La cantante y bella Kassandra. ¿Y qué dices? ¿Quedaste muda? Genial. Qué bien. Pero no habrá boda. ¿Qué dices? ¿Estás bromeando? Basta de juegos. Cueño. ¡Basta de救 crazy! ¡He ha 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 ha! ¡Ahí es! Irina, Irina, espera. Hay que hacer un plan. No hay nada que planear. No tienes ninguna prueba de que es tuyo. Para los demás le estamos robando el hijo a alguien. Bien, esperemos. Madre, llámame cuando puedas. Bien, iré a averiguar lo que sucede. Voy contigo. No, esperarás a Román aquí. No. No. Lo sentimos. Estamos cerrados. ¡Lunática! ¡Deme a mi hijo! Es mejor que te alejes. ¿Por qué le dijiste a Román, no deja de llamarme? No pararás de fastidiarnos, ¿cierto? ¿Por qué siempre intentas arruinarnos la vida? Usted es quien arruinó nuestras vidas. Yo lo salvé. ¿Qué conseguía contigo? ¿Tener hijos y trabajar tres turnos en una fábrica? ¿Para qué? ¿Para ser solo un ingeniero? Me esforcé. Me esforcé toda mi vida para evitar que viviera bajo un puente. Pero aparece si... ¡Hola! Tendremos un hijo. Me llevaré a Sasha. No. Mi hermana lo está cuidando. Dios no le dio hijos, pero le envió a Sasha para cuidarlo bien. ¡Sasha! ¡Sasha, espera! Sasha, tranquilo. No te preocupes. Ahora mismo llamaré a la policía. Sasha, no quería asustarse. No, no la escuches. Ella es una mala persona. Te conozco. Estabas en el puesto de algodón de azúcar. Sí. Sasha, te he dicho muchas veces. No es seguro hablar con extraños y menos... Dame el teléfono. Madre, ni intentes engañarme. Lo sé todo. Hijo, yo... solo estaba tratando de protegerte. Mamá, ¿es que no ves que yo era feliz con ella? No, no es así. Tú eres feliz con Juliana. Ya no habrá boda. Rompimos. Sí, habrá. Aún se puede solucionar. Vea su casa. Arrodíllate y pídele perdón. Ella te perdonará. Lo sé y todo... Basta. No, mamá. Tienes que parar. ¿Quiere decir que mi abuela es tu mamá? Sí. ¿Así que eres mi padre que vive en el extranjero? Así es. ¿Y tú? Soy tu mamá. No, no. No te daré a mí, Sasha. ¡Mamá, mamá! ¡Cuidado que tienes! ¡Mamá! ¿Qué ocurre, abuela? ¿Qué le sucede a mi abuela? Llama rápido a la ambulancia. ¡Rápido, rápido! ¡Llama! Ella estará bien. ¡Te quiero mucho! Sasha va a estar bien. ¿Hola? Tranquilo, Sasha. Tranquilo. Para Mary. Lo hiciste bien. Si no fuera por ti, ella no estaría estabilizada. No hay de qué. ¿Mi abuela estará bien? Estará bien. ¿De acuerdo? Sí. Te amo mucho, Sasha. ¿Cómo estás? En paz. Después de la tormenta, viene la calma. Supimos cómo seguir adelante. Las personas entran y salen de nuestra vida por una razón, ya sea buena o mala. Necesitamos de esas personas para poder crecer y, por supuesto, saber perdonar. No sabemos del mañana y el ayer ya es pasado. Por eso debemos aceptar el hoy como un regalo. Y es más sencillo cuando estás con quienes aprecias. No te desesperes por tener tu propio camino. Eventos soy Kina. Disfruta del que ya estás construyendo. Ten. Desde ahora estará contigo. Bueno, ya no hay secretos. Aún tengo un secreto. ¿Y cuál es? Tendrás un hijo. Tendrás un hijo.